Un grupo de Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas trató de bloquear la creación del mandato de un experto independiente para abordar la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Los Estados africanos del Comité de la Asamblea General, que se ocupan de cuestiones sociales, humanitarias y culturales, empujaron un proyecto de resolución solicitando aplazar y cuestionar la creación del nuevo mandato. El grupo de la OCI rechaza inequívocamente el establecimiento del mandato de un experto independiente a través de esta resolución. Creemos que esta resolución es altamente divisiva y pretende imponer un conjunto de valores sobre el mundo que no goza de consenso internacional. El nuevo mandato entró en vigor el 1 de noviembre y B.T. Mutambon fue nombrado primer experto independiente de la ONU en la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. La noción de orientación sexual e identidad de género es una que no existe en el derecho internacional, por lo que surgen preguntas bien fundadas a este respecto. ¿Qué normas legales deben guiar al experto independiente en el cumplimiento de su mandato? La votación será finalizada por la Asamblea General de 193 miembros en diciembre. Según las Naciones Unidas, la homosexualidad sigue siendo un crimen en 73 países. Con información de la Oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.